¿Qué pasa con los negociadores de los ferroviarios? No es un acuerdo definitivo, pero por lo pronto no estamos ante la inminencia de un paro ferroviario en los Estados Unidos con las consecuencias casi catastróficas que eso tendría para la economía de ese gran país. Hay una noticia que puede ser muy importante, tal vez no lo sea tanto, eso se sabrá con el curso de los días, pero que no ha sido suficientemente destacado en la prensa colombiana. Caen los precios al por mayor en los Estados Unidos. La inflación siempre se mide por los precios que las cosas tengan ante el público, es decir, los precios al por menor. Pero obviamente los precios al por menor vienen de los precios al por mayor. Hay una reducción de esos precios al por mayor, lo que hace pensar que en corto tiempo se estará reflejando esa realidad en una caída de los precios al por menor, de los precios en las tiendas, en los almacenes y que bajará la inflación galopante en los Estados Unidos. Si en Colombia los campesinos están diciendo que vías necesitan que le reparen para ir al guabio, porque las carreteras, sus caminos están impracticables y no pueden sacar sus productos, no pueden salir ellos, no pueden utilizar esas vías para el turismo nacional que podría ser importantísimo para sus economías, y exigen que le pavimenten las carreteras. Y estamos hablando de 60 a 80 kilómetros de carretera. No hay presupuesto, no hay contratos celebrados. ¿Cómo se va a hacer para arreglar el problema del guabio, que ya o en muy corto tiempo estará produciendo apenas el 20% de la energía que genera, que es de 1.200 kilovatios? 1.200.000 kilovatios. Ecopetrol suspende, dice que por ahora, los proyectos piloto de fracking. Tanta presión se le ha hecho a Ecopetrol que no tiene más remedio que decir suspendo los proyectos de fracking, que son proyectos fundamentales para demostrar en la práctica, en la realidad, que el fracking no dañe, que no es cierto, que hay que escoger entre agua o petróleo. Eso no es verdad. Todo el gran desarrollo petrolero de los Estados Unidos se ha hecho sobre la base del fracking. Ecopetrol lo suspende, y suspendido el plan piloto queda todo suspendido. De manera, señores, que quedamos a las puertas de una escasez de petróleo que vendrá en muy corto tiempo. Petróleo, para el que dice la señora Sanín, la ministra, equivocándose. Evidentemente que hay reservas para siete años y medio, diciendo ella que son reservas de gasolina. Líbrenos Dios. En México se incautan de 1.700 kilos de cocaína. ¿Cuánto vale eso, por Dios? ¿Cuánto vale? Multiplíquelo a gramos y le dará la cifra que tiene que multiplicar por 100, 100 dólares el gramo de cocaína. Son unas cifras sencillamente fabulosas. ¿Somos capaces de competir con estos bandidos que tienen semejantes recursos económicos que nadie persigue? ¿Dónde tienen la plata? Esa plata tiene que estar guardada en alguna parte, que obviamente el gobierno colombiano no ha querido buscar. Hay un boom de inversiones chinas en la Argentina. Tenemos que averiguar a fondo de qué se trata y por qué. Argentina, en momentos en que tiene una inflación del 100%, que tiene una situación cambiaria enormemente delicada, delicada. Están multiplicándolas hasta donde pueden, claro. Las exportaciones de soya para tener recursos y poder medio pagar las obligaciones que nacen del mercado internacional. Diría el presidente Uribe que para ser el mercado. Lo cierto es que hay un boom de inversiones chinas en la Argentina. Vamos a averiguar de cuánto es y cuál es el sentido que tiene ese fenómeno.